Otra cosa que yo no entiendo bien qué es lo que está pasando es la polémica que hay por las actas de defunción de Rafiki y de mi muy querida Marta Erika Alonso porque pues ya se sabe usted que hay un abogado que está medio loquito pero en realidad sabe un chingo que es Atilio Alberto Peralta Merino ¿Y qué tal está ahí removiendo? No entiendo cuál es el... Pues ellos presentaron un parado de esos genios locos, güey. Ah, ok, ok. Es un hombre que sabe mucho, güey. Quizá es comprimido, ¿eh? Estaba solicitando una audiencia, si mal no recuerdo, creo que el fin de semana pasado, el viernes, una audiencia para que se abriera como tal un expediente sobre la necropsia que él consideraba ilegal. Él había fundamentado que la necropsia, digamos, de los dos, del exgobernador y la gobernadora, fueran abiertos prácticamente para hacer una investigación. Obviamente lo solicitó ante, creo que la... Sí que creo que la hicieron muy rápido. No, no, no. No, es que dice que como hay presunción de un delito, no debió el Ministerio Público autorizar la entrega de los restos para la cremación de Marta Eric Alonso, de Raviti. Pero es que hay un tema. Sí. Ya estaban bien incinerados, ¿sabes? Pues sí, pero aunque estén bien incinerados, aunque hayan acabado como en el pollo feliz, güey, legalmente los restos tendrían que haberse preservado, como se encontraron después del accidente, dado que hay la presunción de un delito o la posibilidad de que haya ocurrido un delito en sus muertes. Y ahí es donde viene el tema de las actas de defunción. Exactamente. Que tienen para... Y el asunto que mucha gente estaba diciendo es ¿por qué no dice que se quemaron? Porque no necesariamente sacó la muerte. Exacto, no, bueno, exacto. Porque se murieron desde el carasazo que se dieron, claro, y no porque se quemaron, o sea, se quemaron muertos. Sí, un acta de defunción solo maneja la causa de la muerte y una hora probable, porque también están diciendo es que tiene tres horas después uno y tres horas después el otro. Que alguien declare la muerte. También se trata de un tema del levantamiento de los datos. Que este dato, ajá, exactamente, que viene de los peritos. Viene de los peritos. Esa es la palabra que a vos encanta pronunciar la palabra cronotanodiagnóstico. Cronotanodiagnóstico. Cronotan... Cronotanodiagnóstico. 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 Cronotanatodiagnóstico. Cronotanatodiagnóstico. ¿Cómo? Cronotanatodiagnóstico. 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 ¿Qué es el diagnóstico este que hace? No. Sí, es que a ver, no puede llegar el perito. el forense, y decir, oiga, ¿usted estaba aquí? ¿Cómo hace cuánto se murieron? No, pues, ¿cómo hace dos horas? Ah, entonces, hace dos horas. Tienen que hacer el levantamiento y después declarar la muerte. Oye, pero también me estaban metiendo otro tema. Fueron tres horas. Estaban metiendo otro tema porque dicen que esto, o sea, que lo hicieron con alevosía, o sea, el tema este de levantar las horas, poner las mismas horas exactamente de los fallecidos. Digo, que eso yo no lo entendí, por eso lo quiero preguntar. Que pusieron exactamente las horas del, las mismas horas de la muerte de Marta Erika y de Moreno Valle, porque tiene que ver con un asunto de la herencia. Si se hubiera muerto primero, por ejemplo, Moreno Valle, todo pasa a Marta Erika. Todo pasa a Marta Erika, su familia. Exacto. Y si hubiera muerto primero Marta Erika, todo pasaba a manos de Moreno Valle. ¿Es real eso o no? Ahí voy, ahí voy. Ya me lo explicó. Es un... Porque por ahí va el tema también del abogado. Exacto. Que es lo que dice, es que ahí dice que fueron, este, instruidos los peritos y el... ¿Cómo se llama? Dice mi abogado. Dice, pinches burros, los que dicen esto. No saben de la teoría de la conmoreciencia. No sé si estaba perdido. ¿Conmoreciencia? Cuando varias personas llamadas a sucederse entre sí, mueren en el mismo evento, se les tiene a todas por muertas en el mismo evento y a la misma hora. Desde luego admite prueba en contrario por quien tenga interés en demostrar lo contrario. Claro. Pero es decir, como son personas llamadas a sucederse entre sí mismas, se les tiene a todos por muertos en el mismo evento. En el mismo evento. Por ejemplo, ¿no? Pero no tiene nada que ver entonces esto de que... Bueno, a ver, el abogado dijo eso. ¿Por qué no te puede suceder? Maestro, Atilio, por Dios. No, pero lo mismo te dice tu abogado. Ajá. Que si hay alguien con interés no lo puede exigir. A ver, quiero saber quién se murió primero. El dato es conmuriencia. No es para ahí, él es de... No, por eso, conmuriencia. Conmuriencia o conmuriencia. si así se llamaba así o estaba pedo. O teoría de los conmurientes. Ah, ah, conmurientes. Porque la parte fue... Porque, por ejemplo... Y no estará el hermano ahí metido... Ay, amigo doctor. No lo dudes. Y te consultaste a ti mismo como abogado. Así es, me consulté a mi mismo. Se escribió... No, porque no hubiera eso al revés, que muriera primero Rafa para que él le derredara a Marta y luego Marta a ellos. Pues más bien la familia es lo que tratan. Pero por ahí está el tema de cada uno. Puede ser que se estén buscando, ¿no? Está interesante, está interesante. O sea, hay que ponerle más atención a estos señores porque la verdad sí nos estábamos tirando de a loquitos la mayoría. Pero por eso es el tema de que por qué los cremaron. O sea, iba a decir, bueno, sí nos equivocamos. ¿Y ahora? No por otra cosa. O sea, el asunto es el tema de la herencia. Por eso están chingando. Pero vamos a ponernos a los pesos. Espérense. Vamos a ponernos a los pesos. Lo mejor de todo es que en todas las notas... ¿Quién te da más pesos? ¿Uno u otro? Rafa. ¿Rafa? No, pero a ver, nosotros nos estamos aquí peleando de quién se murió primero. Digo, todo el mundo se está peleando de quién se murió primero. ¿Y sabes lo que sigue diciendo la gente? Que están vivos. Ah, no, porque... ¿Por qué la gente sigue pensando que están vivos? Ya ven. No piensan en la herencia ni mamadas, güey. Ya ven. Si lo que sabemos es, por fin supimos qué pensó Rafiki en sus últimos 15 segundos cuando iba ya cayendo. Digo, ay, mis comisiones. ¿Quién las va a cobrar ahora?